Hemos invitado a dos profesoras de un proyecto de educación de nuevas tecnologías de educación a que nos acompañen en distintas instancias. El miércoles y el jueves va a haber un taller de formación destinado principalmente a aquellos docentes que trabajen en el ingreso y en los primeros años, pero también se puede hacer extensivo a los docentes en general. Y la idea es trabajar con los materiales didácticos o educativos que los docentes tienen. La modalidad de trabajo será bajo taller, por lo tanto va a ser un cupo limitado de docentes porque va a ser más bien vivencial, revisando los materiales de los profesores, algunas conceptualizaciones básicas en torno a lo que significan los materiales educativos, los materiales mediados y principalmente los materiales hipermediales que son como los últimos tipos de materiales en los que se está trabajando. Aprovechando esta visita de las profesoras Valeria Odetti y otra profe que la acompaña, es que también nos brindarán una conferencia abierta de sensibilización sobre la elaboración de materiales en la educación superior con estas características. Y esa conferencia estará abierta para todos los docentes de la universidad, estudiantes, áreas de asesoramiento y diversos actores institucionales que estén interesados en la temática. También está previsto una actividad de trabajo con los equipos de la Secretaría Académica que aborden de alguna manera esta temática. Eso también para el día miércoles por la tarde.